Bueno, Nicolás, dos en una para iniciar. La primera, preguntarte tu análisis de este amistoso, de esta victoria 1 a 0. Y en lo personal, ¿cuáles son tus objetivos, teniendo en cuenta la salida de Pocernic y esta oportunidad que se te presenta hoy de estar allí, al menos peleándole el puesto a Ibáñez? Bueno, buen día. Lo primero en principal es muy importante ganar. Creo que tuvimos una intensidad que no veníamos teniendo. Bueno, tuvimos algunas situaciones muy claras. Ellos en el segundo tiempo se vinieron más, también debe ser por el resultado. Pero bueno, creo que fue un amistoso, un partido positivo que nos sirve y nos viene bien. En lo otro, bueno, los objetivos personales, bueno, es mantener el lugar, mantenerme dentro del plantel. Creo que, bueno, como bien decía, la salida de Lucho me dio una posibilidad. Y bueno, tratar de aprovecharla, entrenando en el día a día de la mejor manera posible para demostrar y seguir creciendo. ¿Qué has hablado de Felipe en relación a tu situación personal? No, no, con Omar no he hablado. Fueron pasando los días y, bueno, con él no he hablado nada, ni yo le pregunté, ni él me dijo nada tampoco. ¿Cómo te sentiste hoy? Imagino que importante el arco en cero como punto más saliente para ir ganando confianza. Sí, sí. Lo primordial para el arquero es mantener el arco en cero y, bueno, siendo mi primer amistoso con el primer equipo, me sentí muy cómodo. Y, bueno, importante ganar también. Nico, buen día. Bueno, partido pasado, Copa Santa Fe, hubo un problema con pelota parada, hoy ocurrió lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué les cuesta ganar tanto y que los rivales imponen? Bueno, quizás es bien como decís, pero, bueno, nos venimos manejando bien. Creo que son problemas, pero no nos lastiman y, bueno, hay cosas para mejorar y se habla en la semana. Bueno, Nico, buen día. Se notó en el segundo tiempo un poquito más de ritmo, tal vez por lo físico o porque salió un poquito más adelante Patronato. ¿Vos cómo lo viste ese segundo tiempo? Sí, como te decía antes, quizás por el resultado, ellos tenían un resultado inverso y se vinieron más adelante. Pero creo que el equipo estuvo muy bien, a diferencia del otro amistoso, nos fuimos soltando más y, bueno, creo que ganar es importante y se notó que fuimos superiores. Bueno, ¿buscás alguna recomendación de, por ejemplo, Ibañez, ahora que es el arquero más experimentado que tenés al lado tuyo o más bien usás vos tu capacidad o tu sentido común para estar en el arco? No, la verdad que Nelson me ayuda mucho, como lo hacía Lucho. Lucho, la verdad que, bueno, me ha ayudado mucho, Nelson también y en el día a día me ayudan a crecer. Después, soy un chico que me gusta escuchar, me gusta aprender mucho y, bueno, ellos me han ayudado mucho, la verdad que sí. Todavía falta para que arranquen el torneo, están en plena pretemporada, pero ya llevan trabajando varias semanas. ¿Para qué crees que está este Newell's? Bueno, primero y en principal, llevarlo más arriba, en el lugar donde se merece. Creo que estamos en una situación que el club no tiene que estar y creo que es el objetivo principal, sumar la máxima cantidad de puntos posibles. Nico, ¿qué cambiaste de aquel Temperini que le tocó ser suplente, casi de suerte, en un clásico, a la hora que es arquero definitivamente alternativo? Bueno, principalmente la madurez. Creo que ha cambiado mucho mi cabeza a la hora de tomar decisiones. Creo que fue lo que más se notó. Estoy en un lugar que estoy cómodo, que estoy aprovechando y, bueno, mientras tenga este nivel creo que voy a estar bien y también creo que es la mejor versión mía de que estoy en el club. Bueno, te pregunto de Canal 3 aquí atrás, ¿cómo te sentiste vos en lo personal jugando para un equipo que se estima la mayoría serán titulares? Sí, bien, como decía, también es mi primer amistoso dentro del primer equipo. Me sentí muy bien, me sentí muy cómodo. Los compañeros me brindan confianza y, como decía, también creo que es mi mejor versión dentro de lo que estoy en el club y, bueno, así me sentí muy confiado. ¿Estos minutos te hacen crecer también como jugador, más allá de que sea un amistoso? Sí, sí, obviamente. Los aprovecho. Como te decía, me sentí muy bien y me brinda confianza tanto de mis compañeros como del cuerpo técnico. ¡Gracias!